no espérate ahora vengo que me deje una misión en el templo tú voy haciendo si quieres ayude al campo ok pero para acá a lo mejor te la dejaste tú también eh tú fuiste al piso de arriba si y hablaste con el instructor de las habilidades si ah vale entonces no te la dejas que era entregar solo si me la deje yo iba con prisa para cogerte y me la deje yo baby lo que pasa ahora tienes que retroceder da igual retrocedo para avanzar esto era que si era un cinturón si éramos de la misma clase no podíamos entrar en las misiones de historia verdad si tienes que apretar escape preferencia social y ver dónde pone a low access to same class personal fase si le quedas ahí y el que entra primero es el que es el que activa su misión joder ya estas por ahí como corres no? a ver esta va al lado bueno pues en lo que el taxi va yo voy a hacer una cosita y vengo enseguida espero alcanzarte espero la putada es que ahora tú estarás haciendo la misión secundaria y yo no pero bueno ya es verdad y son matar a 15 tíos oi oi o 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 antes te lo tenia que pensar en plan de a ver me sale rentable hacer esto y llevarme esto allí y tal normalmente hacías primero toda la zona y luego hacías viajes rápido si eso a veces salía mas rentable volver a bata pero bueno ah si si y era una risa en verdad una hora una hora tío de quicktravel es que no sé en qué momento pensaron que una hora de quicktravel era buena idea que era buena idea si uy salte por fin tengo faldita la misma yo necesito yo necesito power y critical rating tu necesitas mastery y critical rating creo ah pero joder es que la otra es mejor es tan mejor vender voy al templo y creo que tú no creo que tú tienes que entregar aquí si yo tengo misiones aquí y más misiones voy a tener aquí vale vender 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 2300 estoy cerca Dani estoy cerca adobe 1600 tengo yo adoro cuando mi internet se va por 30 segundos que sea magic jajaja 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 una F saving for a speeder ah bueno pero yo no puedo hasta nivel hasta el nivel 20 si eso es maravilloso esto que es si yo que tenía que tener mastery y critical rating master y critical rating eso me quita mastery pero me da critical rating vaya que dilema creo porque si a mí me dice que tengo que tener force y critical rating o sea power y critical rating pues tú serás mastery y critical rating digo yo supongo porque es que antes no era power antes se llamaba will power y tú sabías y había cuatro cosas literal es verdad y literalmente había cuatro cosas había critical rating que servía para todos endurance will power y no me acuerdo si era melee o algo así attack power y estaba como todo muy claro era como que ah vale pues tengo que cogerme esto y hacerme esto tal y ahora de repente hay 20 cosas distintas y como que 20 solas o sea simplifican unas cosas y complican en otras es que fuera 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 a ver en el 12 me encanta tío donde fuiste? que hacerle la conversación si quieres entrar en plan no logramos ah vale que ya estás ahí Dios ya estás ahí yo te voy a volver a la villa de mierda esta creo hmm eh no tengo que ir no tengo que ir a donde estás tú Toco te espero ah ve yendo yo si estaba hasta el campo es que ese es el problema que realmente hasta que no llegamos a Coruscant como tal las misiones están como muy dispersas ya que tiene lógica pero son dos historias distintas pero aún así pues en verdad ya que está lo del este de xp a lo mejor me subo un personaje de cada joder si porque si porque si porque tu sabes que cuando tienes cada persona es al nivel 50 te dan el bonus de que con apretar el 0 una vez te pones el de los 4 ah si? claro yo lo tengo en mi cuenta principal que apretar el 0 y me pongo el de todos los que tengo nivel 50 ni idea anyway voy para allá voy a hacer mi misión y te espero para hacer la de heroic 2 no hombre es que la de heroic 2 es es una mamorra ya ya pero yo la hice solito si ya pero es relativamente fácil lo que pasa es que que si sabes jugar jaja no es que quiera decir nada a nadie eh 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 que 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 qué ah si la mamorra si vale ahora tengo que matar a los troides estos de mierda bueno y hacer la misión extra de estas la de activate and destroy combat training droids , chas No, no me acuerdo ya A ver Créeme, Maggi, que no iba pa' mí Creo El creo siempre delante Ante cualquier duda Por mínima que sea El creo siempre va al final Bueno, depende Porque tú puedes empezar Una frase en plan de Creo que Creo, eh No me hagas mucho caso La idea es que digas algo Y luego es en plan de Pues yo pienso que Colón descubrió América en 1492 Creo Sí, en plan de Cuando lo dices es en plan Si, oh, está súper seguro Y de repente es en plan Creo Exacto Exacto Uy, flipito Puedo luchar contra No Yo quería ver si podía luchar contra vos Pero no Ah, estás aquí Perfecto Voy iniciando la otra No, yo no tengo misión aquí No, esta es la mía Listo No, yo al final no fui a la mía Porque había una secundaria Y la hice en un momento ¿Cogiste la secundaria? Eh, sí, ya la hice ¿Cómo la hiciste? Si tienes que ir hasta el templo Hola No, pero Ya Tengo que ir a entregarla al templo Pero Se coge y se hace aquí De matar a los bichos estos ¿No? Sí, son tres Voy entrando a la mía, ¿vale? Eh, vale Ve haciéndola, sí Yo voy a matar a estos bichos entonces